Ya nada es igual, no te siento como antes Por favor déjame hablarte, demostrarte que te puedo amar Dice que ya nada es lo mismo, me ve y entra en el dosismo Ya no sé ni lo que pasa, no me conozco yo mismo Tus besos y tus caricias, la forma en que tú me envicias Te miro y tú te elevas, me lo dice tu sonrisa Me encanta tenerte cerca y cancelo todas las vueltas Apago el celular, la silla, nadie nos molesta La calle a mí me llama y crecen las apuestas Cómo crece el amor, crece en todas las ventas Ya nada es igual, no te siento como antes Por favor déjame hablarte, demostrarte que te puedo amar Ya nada es igual, no te siento como antes Por favor déjame hablarte, demostrarte que te puedo amar Déjame decirte lo que siento, juro que yo no te miento Con el pasar del tiempo creció este sentimiento Yo no sé cómo explicarte, solo quiero demostrarte Que contigo soy aparte, tu cuerpo es un arte No querías, no, pero tú eres otra cosa Muchas cualidades que daría mi esposa Yo no creo en el amor, pero contigo cambiaron las cosas Yo no regalo flores y te traje par de rosas Y que es mi mejor amiga, consejera La que siempre estuvo firme y ahora que me toca irme Pídele a Dios que me bendiga y me proteja Que me aleje el cementerio y estar detrás de la reja, baby Ya nada es igual, no te siento como antes Por favor déjame hablarte, demostrarte que te puedo amar Yo te puedo amar, bebé Marcumal el kanbumbo Advisory on Cuban record, baby Kanbumbo Medellín, mamá Tumalo y mini Kanbumbo secundial Llena de lo mismo, mamá ¡Ah!